Y Abriendo Cancha es de alguna manera el puntapié inicial para mostrarse del Quinteto. Nosotros arrancamos trabajando a comienzos del 2014, que fue el año en que nos dieron el resultado de un premio del Fondo Nacional de las Artes por producción discográfica, lo cual fue resultado de este disco. Y eso un poco impulsó la idea de seguir adelante con este proyecto del Quinteto, de hacer música mía en su mayoría, pero también cosas de nuestro pianista Jorge Martínez, letras de nuestro violero Dante Azcaíno, y así, llevando para adelante un poco las composiciones nuevas. Así que bueno, es un poco la idea. ¿Por qué el título? Abriendo Cancha es un título que de alguna manera refleja este criterio de abrirse camino por vía de las composiciones propias. No es lo mismo, digamos, haciendo un disco con arreglos sobre tangos tradicionales, cosa que yo ya he hecho, pero que de alguna manera la mente y el cuerpo ya me estaba tirando para el lado de empezar a mostrar mis composiciones. ¿Cómo definirías el estilo que hacen de tango? Porque si bien no dejan de lado el tango tradicional, hacen algo diferente. Básicamente eso, como vos bien lo dijiste, nunca dejar de lado las herramientas del género que le dan ese perfume constante del tango. Y bueno, por ahí se van inmiscuyendo algunos sonidos de quizás de algunas otras músicas que uno escucha también. Pero básicamente creo que uno de los criterios también es la vitalidad, por así decirlo, la herencia de la música de Astor Piazola, esa cosa muy vital y muy enérgica. Y por otro lado, tratar de encontrar melodías algunas así bien romanticonas, como aquellos hermosos tangos de la historia de nuestro género. Así que se basa un poco en eso, en mostrar composiciones nuevas, pero que siempre tengan el perfume del tango. ¿Qué decía la gente aquí a la salida después del show? ¿Qué le manifestaba? Bueno, por suerte todo el mundo estaba como muy agradecido por lo que escuchó. Incluso no solamente tocamos música del disco, sino que también hicimos cuatro o cinco temas de Astor Piazola que justamente la semana que viene vamos a hacer un show en Córdoba donde vamos a hacer un repaso por la música de este genio. Así que bueno, fue creo que una cálida bienvenida y eso se nota en el aplauso. Estábamos acostumbrados a verte en diferentes facetas, hoy aquí en un quinteto. Presentame a tus compañeros para que todo el mundo lo conozca. ¿Cómo no? En el contrabajo, el señor Cristian Esquivel, por si querés hacer un primer plano a ese señor que se ha quedado sin pelo hace un tiempo, en el piano, acá a mi lado, Jorge Martínez, pianista y compositor también del quinteto, en la guitarra y en la poesía también, como quien no quiere la cosa, el maestro Dante Azcaíno y nuestro querido Leandro Liuzzi en el violín. ¿Para saber qué repertorio van a hacer, digamos, se ponen de acuerdo entre todos? ¿Hay uno que es la cabeza y elige? No, generalmente yo hago una lista, la mando y laburamos sobre esa lista. Cuando hay tiempo, a veces no hay tiempo y llegamos a un lugar y estamos los cinco con las partes ahí y decimos, bueno, a ver qué tema va, no, mejor poné este, dice alguno y se arma, se arma entre todos. Eso sucede más a la hora de armar los temas. Yo caigo con el arreglo escrito, pero siempre está la incursión de la estética de cada uno de los músicos para resaltar lo que uno hizo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!